Bueno, les saludamos desde Caracas, Venezuela. Soy Sandra. Para nosotros como mujeres ha sido como muy difícil mantener el confinamiento del COVID-19. ¿Por qué? Porque bueno, aquí en el barrio los servicios básicos como que son muy difíciles, son de la exceso muy difíciles. El agua para lavar, limpiar el internet y la luz que te ayudan a que ayuden las tareas en la educación de los niños y también en la educación propia, ya que todo es como por internet. La mayoría de nuestra población se mantiene del trabajo informal y bueno, no puede salir a hacer ese trabajo informal porque debe mantener algún distanciamiento. Nosotros, la mayoría de nuestras mujeres en nuestro barrio, somos como autogestionamos la vida, ¿no? Y en estos momentos de aislamiento no nos podemos encontrar, no nos podemos discutir colectivamente, no podemos tomar decisiones porque bueno, tenemos más que mantenernos en las casas. Yo creo que bueno, nuestra expectativa es que todo esto mejore y que podamos encontrarlo para seguir manteniendo y autogestionando. Venezuela en este momento está pasando por una crisis económica porque bueno, estamos bloqueados, estamos sancionados, estamos atacados por algunos países, algunos imperios y eso también ha dificultado las cosas en el barrio. El tímulo de este momento es muy importante. Gracias.